Música Hola a todos que tal, bueno en el video de como acabas de leer en el titulo de hoy os voy a hablar sobre mi pequeño cambio de imagen de cabello estando ahora mismo en España quise aprovechar porque pude ir a Raquel que es la única peluquera que me fío de verdad para poder hacerme estas cosas en el pelo porque aquí en Estados Unidos es como que me da un poco de miedo a ver a donde vas y estando hoy en España quise aprovechar, llevar una pequeña idea y que ella me ayudara hice dos cambios de imagen que ahora lo veréis en el video que os voy a poner ahora mismo al principio me fui al convencional seguro que eran mis mechas rubias que era lo normal y lo que siempre he estado llevando en estos últimos años pero luego al final salió lo que de verdad quería que era el gris que era lo que de verdad me apetecía hacerme y volví a la peluquería y lo conseguí así que nada, os voy a dejar con un pequeño clip, pequeño, creo que son unos 5 minutos por lo menos pero de clip en relación desde el primer momento hasta el último cambio y ya luego os voy a comentar un poco que me he hecho y todo y en relación también a los productos que estoy utilizando para poder mantenerlo bien Buenos días chicos, hoy me voy a la peluquería ya os dije en el video de Ipsy que fue el último que mencioné que quería ir a la peluquería, quería darnos todo porque llevo como un año y medio sin que me toquen el pelo y como que ya necesito un poco un arreglo, las puntas cortarlas y sobre todo volver a aplicar el tinte más o menos tengo el pelo bastante largo lo que tengo en las puntas es la decoloración que me hicieron hace un año y medio el tinte ya se perdió por completo que muchas veces me preguntan que qué tono llevo y es que no llevo ninguno, es la decoloración que me hicieron pero bueno, no se quedó mal así que nada, hoy voy a ir a la peluquería de Raquel de Recruz Gómez, que lo he dejado en toda la fecha de información es una peluquería que está aquí en Madrid que la conocí a través de Vani, del canal de Froskellington y allí sobre todo, aparte de peluquería como quien dice, normal, que puede hacer pero hay una cosa que me guste, por lo que me llamó también mucha atención aparte de que la chica te escucha, que es lo principal porque muchas veces pasa la pelu y le dices quiero esto, no me cortes mucho y acabas con el pelo súper corto y con un look completamente opuesto a lo que tú buscabas y ella por lo menos sí que te escucha, te hace un poco caso de lo que de verdad buscas y lo que de verdad quieres para el cabello voy a intentar abrir el coche mientras que hablo a la vez va a ser complicado porque voy cargada porque hoy tengo el día completito pero bueno, así que nada principalmente voy a ir a la peluquería por eso porque Gane me la presentó hace un año y pico y súper bien con ella, me gustó muchísimo así que hoy ya me fío de ella directamente no me voy a ir a otra a investigar porque para qué cuando encuentras a alguien que de verdad te hace lo que necesitas creo que no pierde nada más así que nada, eso, voy a la peluquería y luego también me interesa porque estoy mirando lo del tinta de Lumen, que es lo que lleva Gane por eso lleva sus cabellos de fantasía y no se le mueve nada el color entonces me llamaba también mucho la atención para poder conseguir ese tipo de tinte uy, dentro del coche para poder conseguir ese tipo de tinte y que me dure bastante sin tener que estar pensando en que tengo que retocarme y esas cosas así que vamos a ver qué tal yo tengo unas ideas de lo que quiero ya me dijo que me iba a dar su opinión para guiarme un poco y poder encontrar algo que también me quede bien así que nada, os iré enseñando todo el proceso y a ver qué tal terminamos y ya hemos llegado empezamos con el cambio de imagen ¿para qué me iba a tocar el pelo? además para lo que me hacen allí pues me he estado quieta no, pero está precioso si es que todo el mundo me dice que el tono llevo, digo ninguno el que me dicen de la decoración o sea, es que no llevo tono bueno, ¿qué te apetece de corto? a ver, quiero mantener largo pero las puntas están muy mal y darle un poco de forma y darle en los que no hay forma ninguna o sea, la forma se ha perdido por completo entonces sí como no vamos a quitar mucho voy a hacer primero el color y un poco lo que me mandaste el balayas espero que haya más claro todavía algunas zonas sí, quiero intentar por lo que tú me dijiste la otra vez ¿te dices tengo miedo? pues eso que tengo miedo quiere intentarlo esta vez sí, la otra vez no o sea, como esto pero un poco más clara las puntas una más clarita más graciosa o sea, más clara porque estoy mirando de primera vez me llamó la atención esta que tiene las puntas destrozadas la chica pero es como plata pero bueno, yo creo que mejor el rollo rubio no sé bueno, vamos a aclarar y eso se consigue con matices más que con... con utilidad y la idea es si puede ser con el lumen para que me aguante hasta la niñez Gracias por ver el video. 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 No os olvidéis. Gracias por ver el video. Y nos vemos el lunes con un video. Hasta luego.